Los campos de Canadá se están volviendo el destino laboral para los campesinos quintanarroenses que este año vieron arrasados sus cultivos por la implacable sequía. Tan solo en la comunidad de Nuevo Jerusalén, más de una decena de padres de familia han emigrado. José León Pot es un adulto mayor que ya no tiene la oportunidad de recurrir a esta oferta laboral y aunque ha tocado puertas en las distintas dependencias del gobierno municipal, estatal e incluso federal, los apoyos para quienes perdieron sus cultivos en esta comunidad simplemente no han llegado. No han hecho nada. ¿Qué le pasó a las cosechas? Se perdió por la sequía, se perdió por la sequía que tanta sequía hizo, como cuatro meses de sequía. ¿De qué está viendo la gente? Sí, entonces la gente pues están diciendo que quieran que lo reconozcan porque de antes siempre lo reconocen, pero hasta ahorita no han hecho nada. Al menos 30 familias de Nuevo Jerusalén perdieron más del 80% de sus cultivos. El restante lo dejaron para autoconsumo, toda vez que el campo es su única fuente de ingresos. Y las carreteras, pues eso también, nada más algunas partes, algunas partes que ya se echó a perder también, pero pues hay veces, aunque uno está solicitando la reparación, pues dicen que no se puede, dicen que no hay recursos. Algunos van en Canadá. Allá donde vivo se van a Canadá a buscar trabajo porque pues no, este, ahí no hay, este, suficientes recursos. Nada más, ahí con esta pérdida de la cosecha, se quedó definitivamente nada más para comer, busca uno. Para Notivisión, Rosy Dorado.